si 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 No es una de las estrategias Pero también tiene cuidado Si Y como lo volvete Está cerrado Lo voy a saber Sabotean Rato Pero se va a ir Sabes que ya estamos transmitiendo en vivo No te pongas nervioso ¿Dónde? ¿Por qué hablas más despacito ahora? Ah, ok ¿Me escuchas? Sí Ok A ver, ¿Tú me pasas el código entonces? Sí, yo te No le hagas caso No le hagas caso hijo No pasa nada A veces me pareció Que se saboteó Sí Pero todavía no termina la votación Me sacaron a mí ¿Qué pasó? Ya no voy a salir de la partida ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué rápido mataron ahí a todos? Apenitas Apenitas entre Me tocó ser tripulante No, Dios Pues ya te dije Yo también Hola Aquí andamos Bueno, vamos Está muy despacio, ¿verdad? ¿Cómo? Está muy despacio Sí El movimiento de los monitos Oye, esta tarea Cómo se usa No sé cómo se hace esta tarea Ella es verde Verde y rojo Verde y rojo y azul Ahora yo soy rojo, mira ¿Dónde? Ok, me voy a poner amarillo Agárralo Ya Es todo Oye, ya están comentando las personas aquí en la transmisión Está, ya están comentando las personas en la transmisión Este muchacho que se llama Tony Tomás Tommy Tomás Este, dice que está desde por allá de España Mirando la transmisión en vivo Ya se había conectado Ya se había conectado a otra transmisión De cuando jugué a Goforza Y ahorita está virándonos aquí No me alcanzé No me alcanzé a dejar escribir Vamos a mandarles saludos al Tommy Tomás Hasta Mallorca, España Creo que es España, ¿no? Mallorca Porque es uno de los Principales y primeros seguidores que tenemos en la página, hijo ¿Cómo la ves? Es morado Es morado Es morado Me tocó el peor gorrito del mundo Ahí van todos Ya van a reportar, yo creo Dicen que hay tres personas mirando la transmisión, hijo A ver, ¿cómo ven el outfit que traigo? El sombrerito acá, bien chilo Oye, está un chaval Oye, está un chaval que dice que quiere meterse a la partida Este Sí Este Ok Creo que ya te escuchó Igual si quiere que vaya mirando el código Para que ahorita en cuanto haya una oportunidad Se meta, ¿verdad? Sí, para ahorita Ahorita igual vamos a entrar a partidas Vamos a sabotear partidas de otros De otras personas que están transmitiendo Oye, no me toca ser el impostor en este En esta En esta partida a mí Ah, bueno Yo te protejo del impostor Yo te protejo Cuídate del gorrito, eh Cuídate del gorrito Sí, vámonos juntos Eh, vale ¿Quién fue? ¿Dorito? 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 Fui yo No te importes Eh, vale No, fue Dorito yo creo No, yo Yo fui el otro Ah, ok Dorito con el otro Dorito fue con Rosa Ah, ok Cuidado de Dorito Bien, padre Mira A ti si te toca ser impostor Y a mí no, hijo Oye, Rodrigo Si quieres ya métete Ya son siete, ocho Son ocho ya Yo creo que ya te puedes meter Son siete otra vez ¿Dónde? No sé No sé cuál es su nombre de usuario No sé ¿Quién será? ¿Quién será? Creo que sí Porque ya te comentó Pero bueno Voy a estar esperando Es un actor No sé A ver A ver ¿Qué te toca hacer ahora? No digas ¿Otra vez Eres impostórico? No, no digas No, yo no soy el impostor No, pues yo tampoco ¿A qué no vas a hacer las misiones? ¿Entonces? El rojo Que se llama Chato Me anda siguiendo Bueno No, pues rojo no es Porque no No, no me hizo nada Y él andaba conmigo Dicen que es blanco Vamos a votar por blanco ¿Quién es blanco? Ay, ya se murió blanco Rosa y azul cielo Vamos a votar por azul cielo Por mí Ah, el verde Sí, el oscuro El que está arriba Es aquí Abajo de mí Sí Uy, creo que Pasaron a ver De fulforacente Pepeñito, dice ¿Qué? ¿Qué? Ah, tiene nada Rodrigo y mi amor ¿lenor? Sí ¿lenor? 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 ¿le van a caer? ¿le van a caer imposible? ¿le van a caer por el otro lado? ¿le van a caer? ¿le van a caer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De la votación como le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? A ver... No, pues ya nos ganaron No, pues ya nos ganaron ¿Dónde vamos? ¿Dónde? No, yo no soy No, y para que mover a la velocidad Porque se mueven muy despacio los monos Ya les puse que suban la velocidad No, yo no soy Nos salimos y creamos una partida nueva ¿Qué onda? Ah, ok Tú eres ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer tantas veces el impostor? Mira, ahora se mueve más rápido Apenas llevo dos ¿No? ¿Por qué hacer el impostor? ¿Y el impostor? Es azul No 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 Te sacaron Te sacaron Ah, déjame hacer algo yo también para iniciar una nueva partida Oye, ¿qué crees? Ya encontré una Ya encontré una A, Z, T A, Z, T V, K, F Te la repito A, Z, T No, T de Tito Otra vez A de Alfredo Z de Zorro T de Tito V K de Kilo F de Foco ¿Si entraste? Otra vez ¿Esa está ahí? ¿Aquí mismo? Si Ay, no Más Nos viene ¿Cómo le hizo para seguirnos? Ah, yo creo que me va a estar siguiendo, yo creo, en la, en la, en la, esta transmisión Y todavía no inician Ya, ya está iniciando A ver, yo soy Tripulante ¿Quién es hacker? ¿Quién? ¿Quién? Te dan miedo ¿Es hacker? ¡Eso no es la de vera! ¡Te dan miedo! ¡Eso es la de vera hacker! ¿Te mató ¿o qué? ¿No? ¿A quién le pusiste un hacker? ¿A poco se hay un hacker? ¡Sí! Pero no lo veo, ¿cómo se llama? ¿O qué color es? Sí, es color azul, se llama hacker Vamos a votar por él Me acaban de dar suelo y no se escuchó, me mandaron sus escritos y tampoco se escucharon No importa, me regalas una sonrisa Ay, Ariel, precioso No, se mandó un beso también ¿La sonrisa? Ya llegué unos caldos ¿Qué son caldos? ¿Cómo que caldos? Caldo... Caldo de pollo o algo así A mí me gustan muchos caldos Mande No le hagas caso, no le hagas caso hijo No pasa nada A mí me pareció de que se saboteó Sí A mí me pareció una animación de que Rojo me mató Rojo me está moviendo No he sentido hasta aquí ahorita Pero todavía no termina la votación Me sacaron a mí ¿Qué rápido mataron ahí a todos? Ya no me voy a meter en el... ¡Ah! ¡Sí! 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 Yo no sé cuando ya acabo la partida ¿Ya acabo la partida? No, todavía no ¡Sí! 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 ¿Quién? ¡Sí! 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 No tiene ni nombre, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! No tiene ni nombre, ¿verdad? ¡Sí! Una vez yo se lo hice En el chat no te puedo apreciar el nombre Si tienes un nombre completamente largo Pero mira Con el mismo te dicen que Yo antes partareaba la pantalla Y apareció tu mamá así centrado Después Me asesinó el mínimo de la votación Después veía que estaba ¿Cómo dice? Eso está que estoy haciendo No es azul ¡Eh! No era No era azul ¡Eh! ¡No era azul! ¡Mira! ¡Híjole! ¿Cuál es la T de? A, Z, T A, Z, T T de Tito, ¿no? ¡Sí! ¡U, B, K, F! ¡U, B, K, F! ¡Sí! Ten cuidado de rojo, eh Ya entraste, ¿verdad? ¡Sí! Ten cuidado de Que antes era Sí, ya sé De quien dice No, pero ya no está ¿Ah? Ya están empezando, eh De quien dice Su 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 Digo, su 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 Sí Muchas gracias por tu Fue la hermosa Bienvenida A la familia Y me siento No sé por qué Las electricidades Se descomputieron La dieta No sé qué Te veo Pero muchas gracias Hermosa Por tu bonito Fue la Está muy buena La stag Y ya De 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 ¿Qué tal? Me gusta mucho Rafa ¿Pero cuál es Trabajas Estás comiendo? ¿Cuáles son tus Favores? Estoy haciendo Tarea Te estoy viendo Pues que te vaya Muy, muy bien Todas las tareas Te están matando Y buenísimo Ya sé A ver Vamos a ver Ya van a empezar Otra vez Hijo Ponte listo ¿Eh? ¿Qué van a? ¿Qué van a? ¿Quién va? ¿Qué te tocó ser? A mí tripulante A mí también Vámonos juntos Si quieres Yo también A mí no me deja Usar el escáner No me deja El rojo ¿Verdad? Ese Mira ahí está Bueno Rojo no pudo haber sido Porque él Nos venía siguiendo Nosotros ¿Verdad? Entonces ¿Quién habrá sido? Rojo No 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 porque él Porque él Este venía Él no nos andaba siguiendo ¿Cómo te va a hackear El celular? Sí Yo te dije ¿Cómo fue? Y así Todavía Tú también Hiciste testigos Jajaja Él me hizo testigo De eso Mató a todos Mis apelitos A mí ¿No? Oye Hiciste ratito Como los mató Bien rápido ¿Verdad? Yo no fui Yo no fui Porque yo no había salido Oh Él me hizo miedo Es un hacker Es un hacker ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Votamos por café O por quién? Yo por rojo Por rojo Por rojo Vamos a votar por rojo Vamos a sacarlo Súper Jajaja A ver Ocho Siete Seis Cinco Cuatro ¿Ande? ¿No te sombras? No sé Van a sacar a mí Pero Yo no soy ¿Quién será? Voy a buscar No Bueno Ahorita Lo mejor Te va a dejar Era café Yo pensé Que era café No 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 Ya tenemos Un fan Ese chat A lo mejor Está mirando La transmisión De nosotros Por eso Es que Pues que ya Dispíe Pues ya Le vuelvo a toquear ¿Para qué? ¿Qué? ¿Eres ¿Eres? 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 Dile que Dile que Me quita el sombrero No No Es caque Eres tú ¿Qué? Es rojo Es rojo Ahora si es rojo ¿Eres rojo? No No te voy a deportar Pero te voy a votar Bueno pues Es rojo Ya están votando por rojo ¿Puedo? Sí, es el este más porque yo lo vi. Sí, no sé. Y ahora te pongo rojo Ok También puede ser celeste Rojo y celeste También puede ser rojo Bueno hay más personas conectadas Aquí en la transmisión ya dejo Está Ángel que también juega Forza también de este ha ayudado Ahí en el Forza Está Manuel Romero Y Tommy Este Ese chat Creo que viene siendo El Rodrigo A la siguiente partida A la siguiente No estoy muy seguro Que sea él No estoy muy seguro Que sea él Porque si ese El que se llama chat Ahí el rojo Este Ese rojo como que trae muchos Conflictos psicológicos Y como que la trae contra mí Es el primer Es el primer hater Que tengo Ya Ya Yo lo partí A poco Si Lo habrán sacado O que Esas personas Que son así De groseras Y que son así Y tienen muchas broncas Psicológicas ¿Quién sabe Cómo los tratarán Sus papás En su casa Pobrecitos Pero no va a ser Ni hombre ¿Ande? Que hay algún Tío O El ministro El impostor No sé ¿Quién será? Aquí estoy haciendo Una tarea ¿A ti no te han sacado? No ¿Quién será entonces? No sé ¿No te han sacado? Te van dando Te van dando saludos Ángel Hijo Un chavalo Que también juega Forza Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que sí Te escuchó Sí te escuchan Todo lo que dices Le pusiste saludos Ahí Le pusiste saludos ahí ¿Qué? Sí Sacaron a morado ¿Será él? Sí, sí Él era ¿Ganaste? ¿Está? Eres el pro tú Creo que Molly Blue Es la muchacha que está haciendo el streamer También de Among Us A ver, la voy a buscar Molly Blue Gat Mmm Mmm No me sale Ah, si le voy a quitar el Gat Si, es ella Es Games Es Games Así como Games Dice que es mala Dice Gracias por ser parte de mí Soy Molly Blue Tengo 20 años Y me apasionan los videojuegos A pesar de ser tan mala en ellos Yo también soy bien malo Ya lo han visto en Forza Que soy bien malo Este, me divierte mucho aprender Acompañarme en aventuras Así te agradezco mucho Que me apoyes A ayudar a mi gran sueño Te voy a mandar Una captura de su pantalla Para que la mires A ver, te la voy a mandar Whatsapp En lo que empiezan Ahí te lo mandé hijo Salió medio Salió medio De una posición Medio agachadilla Así medio Pero A ver Ah, ya va a empezar ¿Va? Ah, ya va a empezar Ya está empezando Me tocó ser tripulante ¿Verdad? Es azul Es azul hijo Cuídate de azul También están votando Por azul Carlos dice que es azul Celeste es hacker Dice Ok Celeste Se llama Carlos 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 Díaz Le voy a dar Cuatro No Le voy a dar veinte Veinte ¿Veinte queigo? Este Mi chico Se la patadita Y un poder Se va a poner De donde yo A ver ya Sacaron azul Claro Él era impostor Pero queda uno Quiere sabotaje Que no nos quede Sabotaje Para poner Para poner El botón Ahí está Lea el botón Ok Otra vez ¿A quién habrán sacado? ¿A quién? ¿Quién será? ¿Quién? Oye pero ya sacaron a Celeste También Mataron a Celeste ¿Quién será? El verde Están diciendo que eres tú Están sacando Ey va a hacer empate Cuídate de los Este Del verde Y ahí está verde Contigo Por un lado Me voy a ir para acá A Celeste ¿A notaron a Blanco? ¿A notaron a Blanco? ¿A notaron a Blanco? ¿A notaron a Blanco? Creo que me van a preparar Te están queriendo sacar ¿A notaron a Blanco? Sí Dile que Rosa Rosa también está ahí en juego ¿No? Verde está diciendo Que sospecha de Rosa Ah de Rosa Rosa también está ahí en juego ¿No? Verde está diciendo Que sospecha de Rosa Está bien Es de Rosa Te sacaron Te sacaron a ti Te van a sacar a ti Pero está Pero está bien Ya para que Vuelva a empezar Estoy siguiendo Estoy siguiendo Ay ya se me perdió Andaba siguiendo A la muchacha Que estaba Haciendo el video También A Molly Andale Andaba siguiendo Oye pues ya Nada más queda Blanco Verde Y rosa Desde hace rato Están diciendo Que es verde Y no Y no lo sacan Sacar una rosa Sacar una rosa Blanco Y verde Están en equipo Así como tú y yo Tal vez ¿Verdad? Si Y no me ha tocado Ser impostor En toda la tarde Todo el juego ¿Dónde? 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 who no es que la muchacha también cuando como está transmitiendo también saca plática de otras cosas y yo creo que está esperando que sean los 10 oye mande ese nombre que tiene rojo no he intentado ponerme pero no me deja y en esta parece que a él se lo dejaba yo lo quiero poner hay otro que no tenía nombre que no sabía ni la votación ni el monito me gustaría tener el face de escalón de la miel me hago o invistirme como no voy a tener el nombre que anda su voz ya 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 estoy acostumbrado aquí no te salió que tardó que tardó en empezar sí oye que raro bien rapidito que metieron a café todos están diciendo que rosa estamos a rosa y rosa votó por mí yo le guste viste viste si era ya no quiero me voy a ir estoy de humilación no haces pero que está pasando ya o que si hacen la tarea y vuelven a sabotear no sé no no están votando por rojo ah no eres tú el que dijo rojo blanco rojo es hacker están poniendo ya voté por rojo rojo no votó acuérdate yo le porté el cuerpo dice que no era hola 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 aquí ando contigo yo si corre de ahí eh viste que blanco desapareció si es raro voy a buscar otra vez a Molly le voy a decir que es blanco no ella esta vez espero que correo porque yo soy muy diferente en los tres digo no te preocupes yo le estoy o pues obviamente que yo me molesto a veces si no me respetan hasta los llevo a banear oye no me puedo mover yo para nada ah si ya es que estaba desactivada la pantalla no me podía mover pero era porque estaba desactivada la pantalla si es blanco vamos a votar por blanco ok yo también si ahí decía mira ganamos hijo no no ahorita ahorita no lo voy a dejar si están comentando ahí en la transmisión de la muchacha ahí se me presentó soy blanco y casi gané ya se va a ir ella ya se va a salir si quieres hacemos una sala nueva tu crea la sala hijo si tu crea la nos vemos esta mañana nos vemos esta mañana cuando no vuelve ok pasa el código ok tu me pasas el código cuando lo tengas el código es H H K K W Q Q Q F F F F ahí estoy hola hola a ver yo me voy a poner azul bueno a ver a ver quien se mete ahorita a ver invita a la gente para que se meta hijo a quien voy a invitar yo tú ay dice que no hay nadie conectado aquí en la transmisión ay bueno dice que hay una persona pero no sé si sea el celular que estoy usando a ver a ver tú tú dices si esperamos un ratito o nos metemos a otra sala no sé oye que opinas que ¿dónde? manda a la a la a la a la a la no sé que no a la que nunca les tocó hacer la 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 pero ella ya se salió si si q f m de mamá m w w g g de gato ahí estoy w w ponte tu ponte tu sombrero allá lo traigo un poquito nada más oye que lento está verdad yo también voy a voy a tratar de llegar yo estaba casi llegando ya yo te vi otra vez oh ya le movieron a la velocidad que bueno y todos van a pensar que yo no soy impostor porque estaba con ellos a ver que va a decir sony dice aquí que hay una persona conectada en la transmisión hijo quien sabe quien será ojalá que deje un comentario para saber quien es votamos por sonic yo me voté skip skip yo también a ver eh votaron por ti pensaba que eras tu ah bye i i i i i vamos a hacerlo sufrir un ratito ¿A quién votaste? damos skip o este votamos por alguien ok ya y votaron por ti dos y te sacaron a ti pues no pero ahora si los voy a tener que matar porque te sacaron por eso si mato a uno este ya no me van a votar por mi ahora y van a votar por mi híjole votaron dos por mi de modo ¿Verdad? 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 y haciéndome publicidad a este ángel si se llamaba ángel a la transmisión hay una persona conectada aquí pero no se quien no se quien sea ah la partida no, no se no se si sea el no, vamos a votar por Boo ah, vamos a votar por Sonic si era Sonic esperamos un minuto, un ratito a ver si alguien más se mete mira, aquí está una persona que dice que quiere entrar ok, ya le dije mira, hay otra persona hay otra persona jugando Among Us nos metemos a su sala mira, es no, pero no te paso el código P de Pedro I de Irma M de Mamá pero no le des iniciar hasta que yo te diga es P de Pedro I de Irma B de Beltrán M de Mamá I de Irma F de Foco M M I F Espérate, todavía no lo pongas Ahorita que se le acabe la partida Para podremos meter A ver, pero dime Si está bien así P I P M I P I P, I, B, M, I, F P de Pedro I de Irma B de Beltrán M de Mamá I de Irma F de Foco No, es que ahorita están jugando Si, creo que si P, I, B, M, I, F Si Ahorita que se acabe la partida Me meto yo con ellos Sale Bueno, nos metemos Mejor dicho Ah, yo creo que ya la está viendo O nos está escuchando Si, si está viendo ya Ya veo porque Tú ya la tienes ¿Verdad? Eh, bueno Pues estoy La estoy mirando aquí en la pantalla del celular Y si, ya la anoté en la pantalla También de la Mongos Para ahorita en cuanto termine la partida Meternos Funciona Funciona por lo mientras Ah Ok A ver, amonés Amonés No, ya ganaron Ya Espérate, espérate Ya, métete, métete Métete Si, métete ya Entraste Si, ya entraste Entramos a su partida Y dejamos Eh, muchas gracias por el palo Pase Nunca los veo Pero ahorita que estoy en el OVS Es muy rico Tienes que dejar Canso y sus moots Eh Hola, Alfre ¿Cómo estás? Un saludo Es muy hermosa Ay, qué lindo Muchas gracias A ver, déjenme acomodo Mientras la pantallita Venía Y ya nada más Le dejamos así ¿Vale? Ya nada más Que le diga Aparece que Mande A ver, ya estamos aquí Ya somos siete ¿Qué les voy a enseñar? Yo ¿Qué les voy a poner? Ay, ¿nos vamos a poner A ver películas? Ok Eh Entre este partida También estoy transmitiendo En el país Ah, qué lindo Ah, lamento Que haya terminado La partida Uh, ya se va a salir Nos vamos a poner A ver películas Ya se va a terminar Ya se salió También ella del juego Jajaja Ay, ay, ay No le pudimos Abutear el juego Ahorita yo creo Que se van a salir Los demás Y ya nos van a Van a dejar ahí Algunos que van a iniciar Va a cambiar El botón De start Para alguien más Te sacaron a ti Te paso el código Es P, I, B P de Pedro Y ya están empezando P de Pedro Y de Irma B de Beltrán Ya empezaron Es amarillo Ahorita yo creo Se conectó también Francisco Zambrano Aquí a la transmisión Este Es otra persona También que juega Ya ha visto Las transmisiones De Forza Hijo Ya dijo P, I, B P de Pedro I de Irma B de Beltrán ¿Dónde? Quiero salir A Monmouth Ah, ok No, ya se salieron Todos Yo creo Ya nada más Quedamos dos Pues ese Oye hijo Yo creo que voy a terminar Esto porque tengo Algo que hacer Sale Leo Más ratito Te llamo otra vez Sale Vamos a finalizar La transmisión Aquí Diles que se suscriban Al canal Ah, que se suscriban Que van a ganar Con Forza ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué? Porque nomás somos Trece ¿Verdad? Ah, sí Porque nomás somos Trece Oye, ¿Cómo ves que Ya vamos un poquito Más Pues sí Oye, ¿Pero cómo ves que Cómo ves hijo Que en el canal Somos trece Y en la página De Facebook Ya somos ciento siete Que se suscriban ¿Verdad? Sí Ok Bueno, pues ya escucharon Los que están aquí en la página También suscríbanse Al canal Bueno, vamos a finalizar Ya la La